Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a All and Man, mi nombre es Daniela. Hoy les voy a hablar de mi experiencia en un purikura en Tokio, Japón. Pero primero, intro. Hoy les voy a hablar de, como les dije, de mi experiencia en un purikura en Tokio. Pero primero los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un video. Fuimos en esta oportunidad al famoso barrio de Harajuku en Tokio, Japón. En donde es una zona lindísima, es una zona llena de restaurantes de moda, de tiendas. Está el café para gatos que les conté en el video anterior. Si no lo han visto todavía, les voy a poner esta etiqueta, aquí lo pueden ver. Y me cuentan qué les parece, si visitarían un café para gatos. Y también puedes disfrutar de estas populares cabinas de fotos que son los purikura. En esta oportunidad fuimos a Purikura La Noa en Harajuku. Y es un lugar muy popular entre los adolescentes. Está lleno de muchas cabinas de fotos de diferentes temas. Esta vez de Lugiti, de Barbie. Y la idea es que tú elijas la cabina que más te guste. Te tomas una foto con un fondo blanco o verde. Puedes elegir el fondo que más te guste e imprimirlas en el lugar. Te sale en forma de stick que te puedes llevar como recuerdo. Es popular entre los adolescentes, por supuesto, porque van todas las amigas, ¿no? Al salir del colegio, en su tiempo libre. Y se toman fotografías divertidas y las guardan como recuerdos. Yo, en esta oportunidad, la quise probar porque había escuchado hablar mucho de ellas. Y dije, ¿por qué no? Estoy acá. Voy a probar de qué se trata toda esta onda. Primero lo que haces es elegir la cabina que más te guste. Luego, insertas, cuesta como 400 yenes aproximadamente. Si no tienes cambio, hay una máquina que te puede dar cambio. Donde ingresas el billete y te da el cambio que necesites para la cabina que elijas. Ingresas, te dice, bueno, ¿para cuántas personas? En este caso, yo solita fui la que me tomé la foto. Ingresas a la cabina y la cabina te indica, te da las direcciones de cómo debes tomarte la foto. Entonces, te manda a hacer poses. Esa parte es bastante divertida porque simplemente no te paras ahí, foto, carnet de identificación. Sino que te pone a hacer algunas cosas y esa es la parte divertida. Tú eliges, tienes que elegir la que más te guste para hacer tu collage de foto y sale la impresión. Y bueno, ahí te llevas tu recuerdo para tu casa. Una, dos, tres, cuatro. El rasgo de tu rostro cambia. Entonces, la fotografía sale totalmente diferente a cómo realmente eres. Mira, aquí está. Se supone que una es para mi amiga que me acompaña acá y otra es para mí. No estoy, no, no, no. Así que las hice solo mías. Esta es mi versión kawaii. Esta es una experiencia bastante divertida que recomiendo totalmente para pasar un rato divertido y llevarte un recuerdo a casa. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Si te gustó, no te olvides de darle dedito hacia arriba y dejarme un comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!